Saludos amigos y muy buenas noches, bienvenidos al Dos Deportes de esta emisión estelar en este lunes santo. Bueno, santas no fueron las palabras de Shohei Otani en su primera aparición luego del escándalo que estalló, que involucró a su ex intérprete, ya hoy de despedido, Ipey Misuara. Otani, escúchalo con lo que salió hoy diciendo. Aseguró ante los periodistas que jamás ha apostado en el béisbol o en algún otro deporte. Otani se encuentra bajo la lupa del escrutinio público luego del escándalo desatado hace unos días en torno a su ex intérprete Ipey Misuara, quien fue despedido por los Doyers, acusado de robar al jugador japonés para cubrir una deuda millonaria de apuestas ilegales. El jugador estrella acusó a su amigo, yo diría que ex amigo y ex intérprete, de mentir y robarle al menos cuatro millones de dólares utilizados para pagar una deuda con supuestas casas de apuestas ilegales. Otani, quien estará en su primera temporada con los Doyers, explicó hace unos días que se enteró de la conducta de Misuara y de su manejo. Hay unas versiones por ahí que no cuadran, pero usted saque sus conclusiones. Yo solo cumplí con darle la noticia. Pasamos a otra gran noticia. Apenas unos días para que arranque formalmente la temporada de grandes ligas. El dominicano Luis Gil se ganó el quinto puesto de abridor con los Yankees de Nueva York, anunció al dirigente Aaron Boone. Gil tuvo cinco juegos, tres como abridor, 15 entradas y dos tercios, en los cuales acumuló una efectividad de 2.87, permitió siete hits, dio solo seis boletos y tuvo 23 ponches, la mayor cantidad de cualquier lanzador del equipo de los Yankees en esta primavera. Así que el derecho dominicano de 25 años aprovechó la lesión en el codo del derecho Gary Cole y este lío que hubo en la rotación de los Yankees, donde cada uno de los cuatro abridores ha sido removido de su puesto y Luis entonces se quedó con el mejor, con el quinto lugar. Pasamos a otra información del día y es que hoy arrancó la serie del Caribe Kids, un evento que se está celebrando con éxito en Panamá por primera vez en la historia de la Confederación de Béisbol del Caribe, República Dominicana venció 2 a 1 a Venezuela para conseguir su primera victoria. El abridor Raylin Cabrera ponchó a cinco bateadores, permitió una carrera, cinco hits, dio solo un boleto en cinco entradas y dos tercios y se llevó a la victoria. La ofensiva fue comandada por Misael de la Cruz con un hit, una remolcada y una anotada, ahí ven ahí a Raylin, y Milfre Figueroa, quien batió de 2-2 y produjo la segunda anotación del equipo, que dirige Anderson Hernández. Entonces, en el primer juego, los dominicanos perdieron 4 a 2 ante los mexicanos, a pesar de un honronazo de Gustavo Talmare. Ahora con marca de 1 y 1, el equipo quisqueyano enfrentará mañana a las 4 de la tarde a los rivales de Puerto Rico. Pasamos a la NBA y es que Víctor Wemba-Yamba no jugó en el día de hoy por una esguince en su tobillo izquierdo. El centro francés de 7 a 3 de estatura fue descartado esta mañana luego de participar en las prácticas de tiro y probar su tobillo. Se lesionó el pasado sábado en una derrota ante los soles de Phoenix. Por el momento, San Antonio no ha dado a conocer la fecha de su regreso al juego. Pasamos a la última información y es que por fin Daniel Alves salió de la cárcel. Luego de pagar un millón de euros como fianza, salió, quedó libre en libertad provisional, entregó sus dos pasaportes y ha dicho que no se va a retraer de proceso, se va a quedar en España, acusado por, condenado más bien a 4 años y medio de cárcel por violar a una mujer en una discoteca en Barcelona. en el 2022, por fin Alves, fíjense ahí, abandonó la cárcel, no habló con los periodistas como era de esperarse y el hombre entonces se enfrentará a su proceso en España. Es todo en Los Deportes. Elliot, feliz resto de la noche.